¡Lucha! Yo vengo por esto, vengo de grandes retos y Satania me lo está demostrando, pues vamos a ver de qué lado vamos a tener más fuerza, si la gatita fiera o tu maldito demonio. Yo poco a poco te has ido ganando al público de la Arena Naucalpan, tanto que hoy eres, por llamarlo de alguna manera, la consentida en este duelo en contra de Satania, cosa que me imagino para ti es una satisfacción después del trabajo que te ha costado llegar hasta la Arena Naucalpan y poco a poco irte ganando a un lugar. Como todo, días buenos, días malos, pero siempre agradecida con el público porque son por quienes estamos arriba de un cuadrilátero. Siempre he sido recibida de buena manera, con un grandioso cariño y les juro que por ustedes esto no se va a quedar así. Como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias.